Quienes en el día de hoy nos distinguen en esta mesa de honor, señalar a los señores Juan Carlos Ortiz, quien es el presidente de la Asociación de Egresados, y Sócrates Cosme, el director técnico del torneo. La Universidad Católica Madre Maestra de la Pucamayma, y también Kelvin Álvarez, en representación del Comité de Golf de la Asociación de Egresados de la Pucamayma. Vamos para allá, vamos para allá. Vamos a la mano, por su apoyo que recusar. Buenas tardes. Aquí veo también que está el vicepresidente de nuestra asociación, el doctor Rubén Abreu, que también colabora y contribuye mucho con nuestra asociación. En primer término, quisiéramos agradecer a ustedes que nueva vez nos acompañen a la convocatoria que con tanto cariño hacemos año por año, esta vez para celebrar el sexto abierto de Golf de Egresados de la Pucamayma. Ustedes saben, y siempre lo decimos, que este sexto abierto, el producido del mismo, es para ser donado nueva vez a la universidad para ser utilizado en el programa de crédito educativo para que otros estudiantes como yo, que estudié con crédito, tengan la oportunidad de estudiar en nuestra más alta casa de estudio y en nuestra madre y maestra, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. ¿Qué se encarga de celebrar y de organizar este evento? Ovidio Henderson, Eligio Cerda, Rubén Abreu, Juan Rosón, el señor Elpidio Infante, Kelvin Álvarez, Sócrates Cosme. Esta vez sepan que estamos dando, y dando es como se recibe, porque aquí ningún esfuerzo que se despliegue se está haciendo para el beneficio personal de ninguno de los que está organizando este torneo. Este es un torneo con causa, y la causa es la mejor, que es la educación, y es la única oportunidad que tienen jóvenes con talento de salir de la pobreza en base a un estudio digno. Yendo este torneo. Yendo este torneo.